¡La Manot! ¡Po, po, po, po! ¡Po, po, rey, cuero! ¡Po, po, po! ¡Po, po, po! Si me agregas... Entonces, ¿me agregas? Me agregas a la regolita. ¡Pah! ¡Pah! Señores, en este vídeo seguramente vaya a haber... Seguramente no. Seguro que haya algún inciso más. ¿Vale? No sé por qué será el inciso, pero bueno. Creo que si os quedáis un poquito más para adelante veréis por qué va a ser el inciso. Pero, antes de hacer el siguiente inciso deciros que... Ahora mismo estoy en directo en Twitch jugando Black Ops 2. Si habéis oído bien, estoy jugando Black Ops 2. ¿Qué estoy haciendo? Pues estoy haciendo lo que vais a ver en este vídeo, que es simplemente jugar en juego de armas... Que no suelen haber hackers y que es bastante fácil encontrarme con suscriptores. Así que si queréis encontrarme, iros ahora a verme en Twitch. Y iros a buscar a Juego de Armas. Estaré por ahí jugando y buscando a suscriptores y demás para luego echarme privadas con ellos. Ya sabéis, mi Twitch es rey tomajado. Lo tenéis en la segunda línea de la descripción. Porque en la primera hay otra cosa que... No sé qué será exactamente, pero bueno, seguro que si os pasáis podéis adivinarlo. Y si os esperáis un poquito más en el vídeo, también lo adivinaréis. Bien, la mano, ¿qué pasa? Escúchame. Dime, dime. ¿Sabes por qué el 59 siempre está de pie? ¿Tú sabes contar o lo sabes contar? ¿Eh? ¿Tú te sabes la forma de los números o no te las sabes? Este tonto eres tú. ¿Tú te sabes la forma de los números o no te las sabes? ¿Cómo es el 59? Que se calle. ¿Tienes una oportunidad? Que se calle. De... Que se calle. Vale. ¿Quieres que me callen? De silencio ya está, ¿vale? Te va a dar una oportunidad. Venga, la manota, haber estudiado. Que te jodas. Vale, haber estudiado ya está. Chavales, antes de seguir con el vídeo, os voy a decir unas cositas que creo que os pueden interesar. ¿Y qué es? Pues que estoy ahora mismo haciendo un sorteo de un mando de Vicious. Como veis por aquí, ¿vale? Es un mando, me lo tengo en la caja. Es un mando personalizado con palancas y rompidos. Más que nada, es el romperle porque es un sistema magnético que lleva unos muelles. La gente que se haya comprado más de un mando sabrán cuáles son los primeros problemas que te da un mando scuf, un mando de palancas personalizadas. ¿Cuál es el problema que te da? Pues que las palancas al final se acaban rompiendo. Pues por una cosa muy sencilla. Porque los botones suelen ser una membranita que al final de tanto a veces se rompen y estos son palancas magnéticas con muelles y demás que es irrompible. Cuando digo rompible no es que me la esté marcando, es que estas palancas son irrompibles. Yo tengo 3 o 4 mandos de esta marca y no se me ha roto ninguno. O sea, los botones que están hechos con palancas magnéticas no se rompen nunca. Aparte, tienen una calidad las palancas que las vais a estar viendo por pantalla que son de un acero quirúrgico inox, si no me equivoco. Y bueno, chicos, nada. Simplemente deciros que os paséis por mi Instagram. Lo tenéis en la primera línea de la descripción, el sorteo, para la gente que quiera sortear. Y la semana que viene haré otro sorteito de este pedazo de mando que estáis viendo. Súper fresco, a mí me flipa estos tonitos rosas con la cigüeña. Es que creo que es una cigüeña, ¿no? Me flipa. Así que nada, esta semana voy a sortear este mando, ¿vale? El que habéis visto las fotos que tengo ya subido en mi Instagram. Ir por ahí, pegarle like a las fotos, seguirme a mí en Instagram, seguir a VitusGaming y etiqueta a 3 amigos tuyos para participar. Y la semana que viene pues haré otro sorteito. Así que nada, chicos, espero que os guste. Espero que le deis like, que participéis. Y nada, pegarle like al vídeo, suscribiros y disfrutar de él. Boica, Boica. Que lo sabes, ¿no? ¿Por qué 59 siempre está de pie? Que si sabes por qué 59 siempre está de pie, tú te sabes la forma de los números. ¿Por qué el 59 siempre está de pie, tío? Es una pregunta sencilla, tío. Sabes contar, ¿no? ¿Hasta qué número sabes contar? Ya, Boica, pero ¿sabes tirar los balísticos al cielo o vas a matar...? Hay un inactivo al fondo del mapa, ¿eh? Si quieres puedes ir y matarlo. Boica, tienes una persona parada y al fondo del mapa, ¿eh? Lo digo por si no sabes usar el balístico y quieres matarle a él, puedes hacerlo. Vale, pues hay uno parado en el mapa, tío. Ahí, 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 ahí. Vale, lo tienes. Mira, mira, mira. Si vienes aquí al fondo del mapa, yo me puedo dejar hasta morir, ¿vale, Boica? Si me pegas una kill, can, te he hecho una privada. Si no, que te jodas. Mete a la mierda. ¿Cómo que no me humillé? Eso es lo que estabas haciendo tú antes, cara. Mierda. Ah, que no te gusta ahora, ¿no? Tú lo puedes hacer cuando no tienes el balístico, ¿no? Pero cuando lo tienes ya te da igual. Te comes una mierda. ¡Ah! Ah, o sea que no puedes... Ah, vale, vale, vale. Ah, ¿te da rabia, Boica? ¿Te da rabia o no? Bueno, Boica, te silencio un poquito, ¿vale? Venga, tío. ¡Y ahí la manot! ¿Qué pasa, tío? ¿Qué tal? ¿Qué pasa, la manot? Muy buenas, tío. ¡Uuuh! ¡La manot! ¡Oh, po, po, po! ¡Oh, po, po! Ah, la manot. ¿Cómo está? ¿Bien? ¿Qué pasa? Ahí, ahí, ahí. Tocando más. Y tú, pa. Me está en el cuidado. ¿Cómo? Sácate lo que tengas en la boca, tío. Sácate lo que tengas en la boca para hablar, tío. ¿Qué pasa, la manot? Que tienes que ver el directo para lo que te digo por aquí, que me oyes, para luego volverlo a oír otra vez y entenderlo, ¿no? Porque a la primera no lo entiendes, ¿no? No lo captas. Es por eso, ¿no? Vale, ah, vale, vale. Que la manot lo tiene que escuchar dos veces. Yo te recomiendo abrirte otra ventana más y lo ves tres veces. Porque así lo acabarás de entender todo de lujo. ¿Vale, la man? Va, va, va. Espérate. Cojo la tablet. Cojo la tablet. Así seguro que lo entiendes todo, tío. Mira, la man. Vale, va. Si me invita, nos echamos un uno para uno, la manot. Invítame en tu post. Que me ganas a agregar. ¿Cómo? Ah, en Twitter. Espérate, espérate, la manot. ¿Ha dicho que si te gano me agregas? ¿De verdad? Me lo estoy planteando. Me lo juro que si me ganas a ganar, ya te irás. Espérate, espérate. Voy a hacer como tú. Voy a poner el directo en marcha, tío, para volver a escuchar. Porque no me lo creo, tío. ¿Cuántas privadas has perdido? A Valé, tío, solo perdí una y porque me acabas de ser conectado. Y fue contigo mismo jugando a pantalla doble, ¿no? Ah, fue con el cogelo mejor. ¿Te suena, no? No, no me lo creo. Perderías contigo mismo. No creo que nadie sea capaz de ganarte si no eres tú, tío. Soy yo que te gané, ¿no te acuerdas? Que te traigas con el franco, ¿no? Sí, sí, que me acuerdo. Claro, por eso, por eso quiero que me agregues, tío. Pero para así tengo que ganarte. Es verdad, tío. Que te gané, ira. Hasta recuerden que fue en un par. Sí, sí. Co, co, co. ¡La manot! Co, 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 co. Sí, pero que me van matando a los inactivos, tío. El rey para afuera. Toma, a los inactivos no los mates, caralla. Los inactivos se dejan donde están, tío. Co, co, rey fuera. Sí, la verdad que era muy bueno. Yo jugué un montón de veces contigo y por eso antes tiraba para atrás. No porque me estuvieras tocando los huevos, que va. Y nada de eso, sino porque eras muy bueno. Nada, pero de ahí no pasas, ¿eh? ¡Po, po, po! ¡Uh! ¡Po, po! ¡Po, po! ¡Po, po! Pues toma, copíame eso. ¡Po, po, po! ¡Po, po, po! ¿Qué haces po, po, po todo rato, tío? ¡Pira, po, po, po! ¡Ay, mi letrada! ¡Muérete! Curro, pero no curro, tío. ¡Llegué! ¡Llegué, tío! ¡Llegué, tío! Hace tanto rato tocándome los huevos y soltándome para echárme una privada, nalo, y ahora al final nos lo vamos a echar. Claro, me voy a decir una gente, ¡po, po, po, po! Yo voy para arriba, yo son... No, 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 eh, 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 que te veo, eh. ¡Ey, me lo callo, me lo corre, po, po, po! Digo, mira, lo que va a hacer, una mierda. Me ha hecho un po, 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 y le iré al manco. Eh, sí... ¡Po, po, po! Si me gana te agrego. Si me... Entonces me agregas... Me agregas te agrego. Si te gano me agregas... Si, si, si. Si tú me gano. Vale, vamos, ahí. Hacía tiempo que no había obtenido una... Una oferta tan, ¿sabes? Tan, tan buena, tío, tan rica. ¡Po, po, po! ¡A低p, po, po! Quiero que cada baja sea... Quiero que cada baja sea... Ah, me pago de arriba. No, está abajo, está abajo. ¡Po, po, po! ¡Po, po, po! ¡Po, po, po! ¡Mato! po 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 ah muy buena a casa a ver como estamos vamos ahi po 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 sube 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 que buena la mano po 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 Caro po po p que igual hay despirado huyan Well me which que J Remote es mi host, la Manot. Pues tú cuando quieres jugar conmigo vienes a mi casa, tío. Y aparte, así es mi host. Me va mejor a mí, a ti te va peor y más fácil que yo gane. Yo creo que es evidente, ¿no? Claro. Es evidente, tío. Yo creo que será mejor para mí jugar en mi host, ¿no? La Manot, hay que mirar por uno mismo, tío. No, si quieres te digo no, mira, la Manot, vamos a hacer una cosa. Jugamos en tu host, yo juego con un toma bajado y si te rompieron. Claro, no, la Manot, aquí hay que ser listo, tío.